El simple contacto de una luz de bengala con la piel de un niño que es mucho más delgada y más sensible va a producir quemaduras profundas y quemaduras severas, las cuales van a producir gran dolor e incapacidad física por el resto de la vida. Yo no quemo pólvora, ¿y tú?